Como todos los años, el mes de enero se llenó de teatro, música y danza en las salas y calles de Santiago, Iquique, Antofagasta y Talca. Todo ello gracias a la realización del Festival Internacional Santiago Amil, presentado una vez más por Minera Escondida y organizado por la Fundación Teatro Amil. El festival se tomó las calles y más de 30 salas para presentar al público los mejores espectáculos de Chile y el mundo. Esta decimoctava edición tuvo un fuerte énfasis en la programación internacional, con la participación de cuatro continentes y 22 países. El público disfrutó de 72 espectáculos nacionales e internacionales, que llegaron hasta 16 comunas de Santiago y se extendieron por diferentes ciudades de nuestro país. En las calles de Chile, más de 70 funciones reunieron a 725.000 personas para disfrutar de manera gratuita de espectáculos de la más alta calidad. Otras 75.000 personas pudieron gozar en diversas salas y espacios de una programación nacional e internacional de excelencia. El mes del teatro partió con un espectáculo a cargo del director transbés, Gilles Roth, de la compañía internacional Trans Express, con lluvia de violines y móvil home. Hicieron mirar al cielo a los asistentes y transportarlos a la infancia, a través de la música, la danza y una puesta en escena monumental, dando el punta de pie inicial al Festival 2011. Este año el festival tuvo una programación de lujo, la más grande de su historia, con 41 montajes internacionales de renombre. Polonia y América Latina tuvieron un rol destacado como invitados especiales. En enero, nuestro país se convirtió no solo en la capital del teatro de Chile, sino del mundo, al recibir a los más grandes directores teatrales contemporáneos, Christoph Martaler, Christian Lupa y Christoph Barlikowski, entre otros. Ha sido una situación excepcional poder hacer teatro de esta forma. Me gustaría tener más oportunidades de hacer el teatro así. Se presentó también lo mejor de América Latina con obras de Argentina, Uruguay, Brasil y Perú. Un festival muy prestigioso que queremos mucho y estamos contentos de iniciarnos esa celebración de 40 años acá. Cómo ha crecido, ha crecido enormemente. Ahora es un monstruo al lado de cómo cuando yo vine por la primera vez. Santiago Amil transforma enero en el mes de las artes escénicas, abriendo espacios para que todos sin distinción participen en esta verdadera fiesta. Es un festival grande y diverso. Uno de sus propósitos es acercar a las personas a la cultura y a las artes a través de espectáculos gratuitos de calidad. Y cada año nos demuestra que hay un público adiós de participar y disfrutar de la oferta cultural. Uno da gracias que traigan el arte a las poblaciones porque no hay acceso, cierto, comúnmente para nosotros. Saber que hay cosas aparte de, no sé, carretear o bailar, que está el teatro, que está la danza, que está el ballet, que está todo. Esta propuesta por conquistar los espacios públicos para la cultura y los ciudadanos la inició Santiago Amil hace 18 años, renovando esa magia cada verano. Santiago Amil es un festival contemporáneo y actual, es un referente para América Latina y el mundo. Por ello, los eventos especiales que se realizaron dentro del festival fueron de vital importancia. Un provechoso encuentro tuvieron compañías chilenas y latinoamericanas en la Semana de Programadores, la que convocó 52 representantes de festivales de diversos países. Una instancia que ofrece muchas oportunidades para que las obras nacionales y del continente puedan salir de su frontera, circular por el mundo y así difundir, a través de la creación teatral, nuestra identidad y mirada actual. Tener una oportunidad también de interactuar con gente de otros países que hace teatro, es una oportunidad que ya cualquiera se quisiera. Estoy muy contento con eso. Uno necesita aprender y ver ciertas cosas, ciertas cosas nuevas. Y este tipo de instancia permite eso, un diálogo, un desarrollo y también un crecimiento a nuestro mismo trabajo. Además de asistir a los espectáculos, se generaron espacios para la conversación, la formación y el debate, con eventos como la Escuela Espectadores, Talleres y Conversaciones Teatrales, que prefieren el festival como una plataforma para presentar y reflexionar en torno a la escena de hoy. Fueron 14 conversaciones teatrales, 6 talleres, clases magistrales y clínicas, 20 escuelas de espectadores y 2 muestras. En total, en estas actividades participaron 1.382 personas. Otra de las actividades que destaca cada año en el marco del Festival Santiago Amil es la presentación de las coproducciones de la Fundación Teatro Amil. La lista de este año fue larga y de gran calidad. Amled y el tonto de Raúl Ruiz. Cierva de Constanza Brieva. La coproducción colombiana Cuando el río suena de Enrique Vargas, junto a la compañía Teatro de los Sentidos. Se trata de no perder de vista los sueños que hemos perdido o que olvidamos o que intentamos no escuchar. La obra chilena-argentina El viento en un violín, de Claudio Tolcachir. Es una fiesta para nosotros, estar o venir a una casa conocida, que reciben amigos. Además de Villa Más Discurso, de Guillermo Calderón. Para nosotros es muy importante, es un privilegio estar acá y es una gran responsabilidad también. Y diario físico de un viaje Santiago 2011, de italiano Virgilio Cieny. Ecológicamente, urbanísticamente, arquitectónicamente, Santiago representa una tipología totalmente distinta a estas ciudades europeas en las que él está trabajando. ¡Ecológicamente! Hola! 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 4 continentes, 21 países, 30 compañías, 414 artistas y 800.000 espectadores formaron parte del exitoso Festival Santiago 1000 2011. Muchas gracias.